Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los que nos están acá sintonizando. Vamos a dar un par de minutos para comenzar esta conferencia y rueda de prensa virtual titulada Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría garantizar la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Entonces vamos a darle oportunidad a los medios de comunicación que quieran acompañarnos, las organizaciones de la sociedad civil y compañeras que quieran y compañeras que quieran escucharnos. Les agradecemos que estén por acá. Quiero comentarles un poco de quién estará en este panel, el cual está integrado por organizaciones de la sociedad civil, Católicas por el Derecho a Decidir, AleIDAC, Academia Litigio Estratégico e Incidencia y Aquelarre. Es un gusto para mí poder compartir esta mesa virtual con las compañeras que a continuación daré la palabra. Quisiera comentarles un poco a grandes rasgos de esta alerta de género por agravio comparado que es por lo que estamos, parte de lo que estamos, por lo que estamos acá en esta transmisión. Esta se, bueno, fue solicitó, fue decretada el 13 de diciembre del 2017, esta segunda alerta de género por agravio comparado, anteriormente Veracruz fue uno de los, el primer estado que tuvo alerta de género, dos alertas de género, la primera por feminicidio, y esta segunda que es febrero del 2018, el juez decimoctavo del distrito, por consejo. Bueno, en este momento estamos a punto de vivir un momento histórico que es el día de mañana, el 22 de julio, donde la Suprema Corte comenzará un análisis. Y bueno, para entrar ya directamente a esta mesa, voy a ceder la palabra a María de la Luz Estrada, ella es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Qué gusto tenerte por acá, querida Luz. Sí, buenos días, agradezco que estemos ahorita en esta conferencia, son tiempos complicados del país por todo el tema del COVID, mando un abrazo a todas las compañeras y familias, pues que están viviendo una situación complicada para que pronto podamos salir de esta situación. Quiero decirles que hace apenas una semana tuvimos conocimiento que se propone para resolver el amparo en revisión 636-2019, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en la que analiza la posible omisión legislativa del Congreso del Estado de Veracruz, al no haber modificado diversos artículos del Código Penal en esa entidad que violenta y restringe los derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz. El cual determina que el juez de distrito correctamente identificó la existencia de omisión legislativa con fundamentos en la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres conocidas como CEDAW y la convención Belendo para, como imperativos convencionales que obliga al poder legislativo local, modificar el artículo 149, 150 y 154 del Código Penal, ya que superan el umbral establecido por los derechos, dichos instrumentos a ser normas discriminatorias que violentan a las mujeres y que debe haber sido reformado sin dilación al Estado de Veracruz. Miren, quiero decirles que hoy muchos grupos, muchas autoridades se pronuncian cuando no los hemos visto en esa lucha por, para mejorar las condiciones de niñas y mujeres ante embarazos forzados, productos de la violación. Una ausencia total con las mujeres que están en una situación de orfandad y donde hoy alzan su voz mientras han sido omisos y negligentes, donde hay gente que nunca ni siquiera se ha acercado a conocer qué pasa en los Estados y en este caso de Veracruz, cuál es el dilema o la situación de violencia y de violación a los derechos humanos que viven las mujeres y específicamente en Veracruz. Por eso para nosotras mañana es un día muy importante, es histórico, necesitamos tener esperanza, necesitamos tener ánimo de decir que México va avanzando hacia el umbral de mayor protección hacia los derechos humanos de las mujeres. Pero quiero decirles que para llegar, para mañana, que se pueda discutir el proyecto del ministro Juan Carranca, ha sido una lucha de muchísimos años, pero solamente quiero hablar del proceso que nos llevó a interponer este amparo. Han sido cuatro años de vivir violencia institucional, violencia institucional que se plasma en la actitud de las autoridades de no proteger ni garantizar la vida ni la integridad de las mujeres en Veracruz. Nos preguntamos de repente por qué tanta descomposición del tejido social en México, por qué tantas mujeres se asesinan, 11 mujeres diarias, por qué hay una situación grave de violencia sexual cuando hay una violencia institucional que nos da la espalda a las mujeres y que esperamos que mañana realmente las autoridades volteen a ver cuál es la situación, que se guíen por principios, por estándares de mayor protección y no por prejuicios, porque los prejuicios lo único que han hecho es mantener a las mujeres en la sumisión y en la negación de sus derechos. Solo para que todo mundo sepa el recorrido que ha sido llegar hoy a la Suprema Corte, para que pudiéramos llegar al máximo tribunal que puede escuchar a las mujeres de Veracruz. El 5 de abril del 2016, las organizaciones que hoy estamos aquí solicitamos la declaratoria de alerta de género por agravio comparado, denunciamos el grave contexto de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, pudimos documentar la negación de servicios especializados de salud, particularmente la interrupción legal del embarazo, por las causales ya estará vencidas, simplemente hay causales que no se aplican, principalmente pues tenemos la causal de violación que está en todos los códigos penales, pero las autoridades hacen procesos de dilación para negar los servicios a las mujeres. La existencia de un marco legal que discrimina y criminaliza a las mujeres en Veracruz. Y en ese año se estaba impulsando una iniciativa para reformar el cuarto constitucional de Veracruz que protege la vida desde el momento de la concepción. Nosotros les dijimos que esa reforma lo único que iba a generar era incertidumbre a los médicos, incertidumbre legal. Esto lo pudimos demostrar después, cuando los propios médicos, más del 90% de los médicos se decretaron objetores de conciencia. En el 2000, en el 2016, en julio del 2016, se notifica al Estado de Veracruz de un informe que da cuenta de las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres. Y ese informe, lo que establece en sus conclusiones, plantea que se obstaculizó el pleno reconocimiento ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo anterior, recomendó despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, establecer la causal de riesgo de salud a las mujeres, dejar sin plazo la aplicación de la causal aborto por violación sexual y garantizar la norma 046. Conaví notificó a los tres poderes. Fue el primer informe de agravio comparado que hay en el país, solo hay dos. Y es, el agravio comparado surge precisamente para evidenciar que hay marcos normativos y políticas públicas que son discriminatorias y que ponen en riesgo los derechos de las mujeres. Los tres poderes notificaron que ya tomaban en cuenta y que cumplirían con las recomendaciones, tanto el poder legislativo como el poder judicial como el poder ejecutivo. Sin embargo, este proceso después, tuvimos una mesa de alto nivel en abril del 2017 con la Secretaría de Gobernación a cargo de Osorio Ochoa. Se comprometió de nuevo el gobierno en revisar los tres poderes para mejorar la salud de las mujeres. Sin embargo, llegamos al 13 de diciembre del 2017 y se decreta la alerta de género porque las autoridades ignoraron y minimizaron la problemática que está poniendo en riesgo la salud de las mujeres en Veracruz. Por eso estamos aquí. Por eso nos parece muy importante que mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso y que hoy, hoy, mañana pues, mañana ya estaremos en esa, en la discusión del proyecto que tenemos nosotros la convicción que vamos a avanzar México a tener un país que cada vez garantice los derechos reproductivos de las mujeres y, en este caso, de las mujeres en Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, María Deraluz. Quiero pasarle la palabra a Patricia Bedoya. Ella es integrante de la IDAC. Pues, muchas gracias por estar acá, querida Patti. Es todo tuyo el micrófono. Muy buenos días, muy buenos días a todas las compañeras con las que comparto esta conferencia de prensa, pero también muy buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y, por supuesto, a los medios de comunicación. Quiero decirles que el amparo que hoy, bueno, que está, que mañana, esperemos, se resuelva en la Suprema Corte de Justicia y que por el documento público que ya está en su página web, pues, es una, es una, es un resolutivo a favor de los derechos y sobre todo de los derechos humanos y de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de las mujeres veracruzanas, que marcará un precedente muy, muy importante para el resto de las mujeres en el Estado mexicano. Para los otros, serán este, 29 estados de la República que todavía se encuentran en un marco jurídico discriminatorio en este sentido. Bueno, decirles que este amparo se inició considerando la omisión legislativa y ese es el punto central, es el punto toral de este amparo. La omisión legislativa que establece el Congreso del Estado de Veracruz al negarse a reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, aun cuando, como ya lo dijo mi compañera Luz, se había evidenciado de parte de la CONAVIN y a través del proceso de la alerta de género por agravio comparado, se había evidenciado que había un marco legal discriminatorio en contra de las mujeres veracruzanas y que era pertinente y necesario para poder cumplir con el primero constitucional que dice que todas las autoridades en el marco de su capacidad legal deberán de garantizar, ¿verdad?, todos los derechos humanos, los derechos humanos en su máxima expresión. Así, de esta manera, el Congreso del Estado omite esta situación haciendo además un proceso legislativo que no cumple con sus formas ni su procedimiento interior de acuerdo a su propia reglamentación, de acuerdo a su propio reglamento interno, incumple con el debido proceso dentro de al interior del Congreso legislativo y omite, por supuesto, una parte fundamental que toda autoridad debe de hacer, omite fundar y motivar el acto o el resultado del acto jurídico que está realizando, ¿no? En este caso, aun cuando, como ya lo dijo Luz, han reconocido o ya habían reconocido ante la CONAVIN y habían aceptado las recomendaciones de la alerta de violencia de género en el sentido de que sí había un marco legal discriminatorio, de que se tendrían que generar no solamente las reformas jurídicas, sino además las políticas públicas que abrieran la puerta de acceso al derecho universal a la salud, en este caso la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas, aun cuando ya hay este procedimiento anterior, al final el Congreso del Estado de Veracruz decide en un solo acto, sin que haya discusión, sin que se analicen las normas establecidas, las recomendaciones, el marco internacional, sin que haya una discusión de fondo, simplemente se emite un dictamen que niega esta posibilidad, argumentando dentro de su personalísima interpretación que es un acto de inconstitucionalidad, aun cuando había un dictamen que había sido presentado también por una diputada integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Carola había presentado un dictamen alterno en donde venía en positivo para hacer la reforma y dando todos los argumentos jurídicos desde el marco internacional, constitucional y de derechos humanos que fundaba y motivaba las razones y la máxima protección de los derechos de las mujeres, ni siquiera lo consideraron, no lo metieron a la discusión, se fueron con el que la mayoría de esta comisión había presentado y de esta manera votan en fast track esta situación. Ese es el origen del amparo que en este momento y que el día de mañana se terminara de discutir en la Suprema Corte de Justicia, la omisión legislativa, la grave falta a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que finalmente los diputados protestaron cumplir y hacer cumplir en el marco de su actuación y en el ejercicio de su cargo público. Cabe decir que todo el desarrollo jurisprudencial, que mucho o gran parte del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el debido proceso legal y la debida diligencia deben de acatarse en cualquier materia, en cualquier materia de todos los procedimientos, hablándose de procedimientos jurisdiccionales o de procedimientos, en este caso procedimiento legislativo o de procedimientos administrativos, dice en todos, dice la discrecionalidad del Estado y esto lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la discrecionalidad del Estado tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. Entonces aquí se suman dos grandes circunstancias, el que no se respetara la debida diligencia en el procedimiento legislativo y por otro lado el que no se respetara siendo además de esta una grave omisión a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el respeto irrestricto a los derechos humanos, en este caso a los derechos humanos de las mujeres. Entonces es muy importante y muy importante y muy necesario precisar que la materia de este amparo es la omisión legislativa cometida por los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz y en ese tenor se debe de centrar y se está centrando la resolución de esta de esta sentencia, es decir, habiendo tomado en consideración la primera sentencia, la sentencia de origen que concede el amparo y que establece que sí, que sí hay, que sí se actualiza la omisión legislativa y da las razones y los fundamentos legales en el marco internacional, en las recomendaciones de CEDAW, en las recomendaciones de Belendo Pará, ¿verdad? Y en el marco pues jurídico en materia de los derechos humanos de las mujeres tanto internacional como local y por supuesto haciendo este comparativo porque el agravio comparado tiene que ver también con comparar justamente así, como textualmente su nombre lo dice, comparar una norma, ¿sí? Que establece o que respeta derechos humanos en tanto que otra norma, ¿sí? En el mismo territorio, en este caso en el territorio mexicano, ¿sí? En una se maximizan los derechos y en otra simplemente no se garantiza, ¿no? Y aquí en el caso concreto este agravio comparado está directamente relacionado a Ciudad de México, en tanto en Ciudad de México se maximizan los derechos, en el estado de Veracruz no se respetan estos derechos, estos mismos derechos humanos, ¿no? Incluso todavía más grave porque en el estado de Veracruz ni siquiera se concede la causal de salud de efectos graves o de efectos graves en la salud de la mujer, por ejemplo, para que sea una causal que pueda dar paso a la interrupción legal del embarazo, ni siquiera eso, es decir, en el estado de Veracruz las mujeres pueden morir durante el proceso o pueden quedar dañadas permanentemente en su salud durante el proceso del embarazo y no se les concede esta interrupción legal del embarazo, es decir, hay una violación al cuarto constitucional en el acceso universal a la salud, ¿sí? Y en, por supuesto, este derecho a la maternidad deseada, es decir, no una maternidad impuesta sino una maternidad deseada. Y, por supuesto, termino con esto mi intervención, decirles que este amparo, además, y todo este procedimiento del que ya les platicó Luz, que inició desde el 5 de abril del 2016, tuvo que ver con muchos, muchos casos documentados, sobre todo de niñas embarazadas en el estado de Veracruz y de niñas embarazadas que eran muy jóvenes, de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 14 años, y además, en su mayoría, niñas que fueron abusadas al interior de su hogar, al interior de sus familias o de las personas que debieron de haber sido en quien más confianza tendrían que haber tenido. Y que a estas niñas se les está imponiendo un embarazo no deseado afectando su salud de manera permanente o incluso pudiéndoles causar la muerte. Porque como ya ha sido documentado por muchos organismos internacionales que trabajan con derechos humanos de los niños, uno de los grandes porcentajes de mortalidad en niñas adolescentes es justamente el embarazo, es justamente el momento del parto. Gracias. Muchas gracias, querida Patti. Pues también quiero comentarles por acá que algunas de nosotras somos integrantes del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres y Niñas, que ha sido un colectivo que está integrado por más de 15 organizaciones a lo largo de todo el estado de Veracruz. Saludo por acá a todas mis compañeras. Aprovecho este breve lapsus para leer un poco de mensajes que nos están llegando por acá de apoyo desde Baja California, desde Campeche, desde Tamaulipas, desde San Luis Potosí. Y pues bueno, seguimos con esto. Le doy la palabra a mi compañera Esmeralda Lexiur, que ella es integrante de Mextam. Te dejamos la palabra, Esmeralda. Hola, muy buenos días compañeras, compañero Rodolfo, a todas las compañeras feministas unidas que están hoy en día aquí escuchándonos y presentando esa conferencia de prensa. Desde luego a los medios de comunicación que se encuentren por ahí presentes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Creo que Patti ha resumido de manera extraordinaria todo lo que establece el proyecto y yo únicamente me quisiera referir a el trabajo en conjunto que desde la parte también jurídica, junto con Patti Rodolfo, se estuvo realizando y que justo consistió en fortalecer algunos puntos que sabíamos que era importante mantener firme luego de la extraordinaria resolución que nos había brindado en el amparo 1191, el juez de distrito, el decimoctavo de distrito de Jalapa, que fue un amparo en su momento, que desde luego de suma trascendencia para este tipo de asuntos y que nos llevó justo a estar el día de hoy debatiendo para mañana en la corte con el amparo 636. Entonces yo me quiero referir que en este trabajo colaborativo teníamos muy clara que las estrategias tendrían que brindar por diferentes frentes y finalmente gustosas y gustosos como equipo de saber que cada uno de los argumentos que se esgrimieron fueron tomados. Tengo que considerar y puntualizarles por ejemplo que el amparo habla particularmente de omisión legislativa como lo ha establecido extraordinariamente Patti y en ese punto voy a tratar de no ser repetitiva, pero también decirles que el amparo también habla de otros elementos como son el caso de la propia declaratoria de violencia de género, reforzándolo como un mecanismo que auxilia a las autoridades en el ámbito jurisdiccional para poder visibilizar que existen efectivamente violaciones a derechos humanos en un lugar determinado. Creo que la corte en algunos de sus párrafos del proyecto señala justo que la declaratoria es un mecanismo que ayuda a visibilizar estas violaciones a derechos humanos de las mujeres y creo que ese es un punto muy importante porque es un tema que particularmente interesa y refuerza el trabajo que las organizaciones han hecho alrededor de la alerta de violencia de género, en este caso por agravio comparado. El segundo elemento importante me parece es el tema del análisis de la salud, pero una salud integral, la salud entendida en su aspecto más amplio o en el aspecto más amplio posible que es el estándar que existe desde los de ESCA por ejemplo, pero también ese derecho tan amplio a la salud que permite visibilizar que tiene que ser una salud integral y dirigida particular y específicamente pensando en las mujeres. Esa es una parte fundamental. Casi siempre cuando se habla del ámbito de la salud, se habla del ámbito físico y se dejan de fuera los demás elementos como son las dimensiones, el tema psicológico y el tema social y creo que la Suprema Corte de Justicia analiza de forma integral estos elementos o dimensiones de la salud para establecer entonces que se atacan los proyectos de vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, el derecho pues a tener una vida digna, etcétera. Y creo que esto es fundamental porque refuerza justo que existen procesos reproductivos muy especiales y específicos para las mujeres y creo que eso es darle a las mujeres el concepto y titularidad de sujetas de derecho y no objetos de derecho. Y eso también permite desde luego establecer un estándar en donde la parte esencial de estos elementos lo llevan a aterrizar en el sentido de decir esta salud tiene que darse libre de estereotipos. Creo que es un análisis muy interesante acerca de cómo son los roles y cómo se le ha impuesto a las mujeres lo que todas nosotras ya sabemos lo que desde los derechos humanos de las mujeres sabemos no de ahora sino que hemos estado señalando en cualquier lucha las mujeres no somos solamente un rol reproductivo y una incubadora y eso creo que es un tema que ha sido recalcado y que la Suprema Corte efectivamente atrajo en estos argumentos para este proyecto. En tercer lugar tendríamos entonces aparte de la omisión, la declaratoria y el tema del elemento de salud tendríamos el elemento de cómo analiza los instrumentos internacionales, cómo hace un análisis de observaciones y recomendaciones y cómo también atrae primordialmente los dos instrumentos que desde los derechos humanos de las mujeres hemos estado recalcando siempre que son de una suma importancia y que justo los estados han quedado a deber y que ha relacionado con esa omisión legislativa. Estoy hablando ya sabemos de la CEDAO y la Belén do Pará que justo establecen los elementos normativos para que los marcos jurídicos incluso se tengan que ajustar aunque se traten de elementos legislativos, elementos de tipo punitivos, de cualquier ámbito están obligadas las autoridades a tener y adoptar todos estos mecanismos que establecen ambos instrumentos internacionales y creo que eso es una parte interesante. Algo que me gusta de la Corte en este proyecto es que dice desde el momento mismo y de hecho saca la cuenta en el 81 con la CEDAO y en el 98 con la Belén do Pará, desde ese momento el Estado tuvo que haber reformado sus marcos jurídicos y creo que esto es impresionante porque abre un capítulo para decir qué pasa con todos aquellos lugares que no lo han hecho desde ese 91, desde ese 98 y desde ese 81. Entonces esa es una parte fundamental, cuantifica desde cuando tuvo que haberse cumplido con esos ordenamientos y creo que esa es una parte fundamental. Y me quedo con un apartado extra que podría decirlo pero que aterriza o transversaliza lo que es el proyecto, recordemos que estamos en la primera sala, justo la parte y que también es parte de fondo del tema, es la concepción del derecho penal visto con una perspectiva de género. Creo que esto es magnífico y creo que por ahí Patti y Rodolfo, que son mis compañeras abogados que me acompañan en este momento y seguramente quienes nos estén escuchando y compartiendo, es de suma importancia la forma en que la primera sala analiza el tipo penal de aborto y cómo va describiendo y enlazando estereotipos con la descripción normativa. Y pues ese es un sueño que difícilmente podemos encontrar porque lo que nos está diciendo la Suprema Corte esto es argumentar con perspectiva de género, algo que es tan difícil de entender y algo que suele ser tan problemático como es el tema del derecho penal que sabemos que tiene antecedentes de ser androcéntrico. Entonces esta parte creo que viene a fundamentar y termino diciendo que justo en este apartado la experiencia que nos va a dejar es poder tener condiciones específicas para poder incluir una causal salud, para quitar la barrera de los 90 días, que sabemos quienes trabajamos en el estado de Veracruz y quienes tienen condiciones similares en otras entidades que los plazos en casos de violación son realmente un martirio y revictimizan a las mujeres y particularmente a las niñas en un país donde de 10 a 14 años hay una amplia variedad de violaciones o abusos sexuales. Y el tema de también desde luego de establecer que no somos unas niñas que las mujeres tenemos la capacidad de decidir en el sentido de cambiar la pena que se tiene contemplada, que revictimiza, como es reeducarnos porque pareciera que no sabemos qué hacer y qué decisiones tomar con el cuerpo como si fuera una decisión fácil el interrumpir el embarazo. Y también esta otra parte en la que desde luego se incluye una causal salud, que como bien lo dijo Patti, es una deuda pendiente en el estado de Veracruz, que eso ha imposibilitado que muchas mujeres puedan tener acceso a la interrupción y que hayan tenido que buscar otras opciones con algunas organizaciones que desde luego pasan su vida apoyando estos temas. Y por último, esta parte que me parece fundamental y que yo siempre he recalcado que desde mi punto de vista es como la parte más importante desde el punto de vista penal, es dejar de ocupar las excusas absolutorias, es decir, si cometes el delito de aborto, aunque sea por violación dentro de los 90 días o por una malformación, sí cometes el delito de aborto, tú cometiste el delito de aborto. La diferencia es que en Veracruz te dicen no te voy a poner una pena y eso está alejado de cualquier situación legal y de derechos humanos. La propuesta incluye que se diga no. Si tú estás en estas causales y tú interrumpiste en un plazo, dentro de los plazos de los primeros 12 semanas, tú no estás cometiendo ningún delito. Y creo que esa es una parte fundamental, ni qué decir el estándar de que en las primeras 12 semanas, pues el Estado no tenga modo alguno de meterse con la vida privada de las mujeres. Creo que este es un mensaje claro y fundamental. Yo hasta ahí me quedaría. Y reconociéndoles desde luego a mis compañeras firmantes, amparistas y a todo el equipo que ha hecho eso posible. Muchas gracias también a quienes están brindando su apoyo a nombre de Mexa. Gracias. Muchas gracias por tus participaciones, Meralda. Siempre es un gusto escucharte. Por acá voy a tomarme un breve tiempo para comentarles lo que nos escriben las compañeras. Mar Grandel, desde España, nos dice que todo su apoyo con las mujeres veracruzanas. Y pues bueno, para dar paso a nuestro compañero Rodolfo Domínguez, el ex coordinador ejecutivo del Justicia, Derechos Humanos y Género. Mucho gusto, Rodolfo, de saludarte por acá. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio, esta oportunidad de compartir el trabajo que hemos realizado desde el colectivo de organizaciones que hemos liderado esta estrategia jurídica para el acceso a las mujeres a la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. ¡Amor! Ahora bien, desde mi participación lo que quiero comentar tiene que ver con elementos también que como organizaciones peticionarias y amparistas nos llaman la atención respecto a este proyecto de sentencia. Como ya se ha planteado en general, consideramos que esta sentencia da respuesta clara y contundente a la litis del caso, es decir, al elemento central que siempre se quiso poner a discusión del Poder Judicial, la cual estaba centrada en la omisión legislativa del Congreso del Estado, al no haber modificado el marco penal en materia de aborto. Sin embargo, también hemos identificado que este proyecto tiene algunas debilidades, particularmente relacionadas con el tema de la declaratoria de alerta por violencia de género en su modalidad de agravio comparado, al no considerar vinculatorias las recomendaciones emitidas por este mecanismo, a pesar de que reconoce que el informe que emana de la declaratoria de alerta de género que tuvo que ver con las recomendaciones establecidas al gobierno del Estado de Veracruz, particularmente al Congreso del Estado, evidencia las violaciones graves de derechos humanos y las obligaciones que las autoridades legislativas incumplieron en este caso en contravención a convenciones internacionales como CEDAO y Belém do Pará. En este caso es claro que el ministro ponente en su propuesta de sentencia plantea en sus resolutivos argumentos con el análisis del carácter vinculatorio de las recomendaciones de la declaratoria, pero lo hace al analizar la legalidad de los argumentos vertidos por el juez de distrito que nos otorgó el amparo, el juez décimo octavo de distrito con CEDAO en Jalapa. En este sentido, lo que se hace referencia en esta resolución es que dicho juez de distrito en su sentencia de amparo fundamentó su determinación de considerar la omisión legislativa, entre otras fuentes, en las recomendaciones de la declaratoria de alerta de género. El ministro ponente en este caso considera que es erróneo que el juez de distrito fundamente la omisión legislativa en las recomendaciones de alerta, pues a su consideración el mandato de obligatoriedad de modificación de marcos normativos discriminatorios tiene su fuente principalmente en los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano. Es por ello que considera que en este caso la alerta no es vinculante para efectos de acreditar la omisión legislativa. Nos gustaría comentar como peticionarias de diversas declaratorias de alerta de género, incluyendo la de Veracruz, que consideramos que este argumento podría robustecerse con algunos estándares internacionales en la materia, lo cual hemos hecho del conocimiento del ministro ponente y del resto de la primera sala mediante la presentación de diversos documentos de Amicus Curia, amigos de la Corte, documentos que permiten acercar a las juezas, a los jueces, a los ministros y a las ministras argumentos relacionados con este tema. Aquí queremos reconocer el apoyo que tuvimos del Instituto Federal de Defensoría Pública en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que nos acompañó también con la presentación de diversos amicus adicionales a los que presentamos como organizaciones de la sociedad civil, con lo que buscábamos era justamente aportar de forma conjunta a los ministros esta información que permitiera robustecer una idea que tenemos respecto a las declaratorias de alerta por violencia de género. Reconocemos, sin embargo, que es limitada la posibilidad de ampliar en el análisis e interpretación de este mecanismo, porque este caso, como se ha comentado, está centrado en un tema de omisión legislativa y no así en elementos específicos de la declaratoria de alerta de género por agravio comparado. Sabemos que existían ciertas dificultades para poder profundizar en estos elementos, pero creemos que un tema central sí tiene que ver con la forma en que debe entenderse e interpretarse el alcance de un mecanismo de protección como es una declaratoria de alerta de género. Desde nuestra visión como organizaciones pertenecientes al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que hemos estado acompañando los procesos de declaratoria de alerta de género, consideramos que este mecanismo, al responder directamente a un marco internacional de protección a los derechos de las mujeres, necesariamente tiene que ser obligatorio y vinculante para las autoridades estatales. Es un mecanismo que responde a contextos gravísimos de violencia contra las mujeres, considerado internacionalmente como una violación muy grave a los derechos humanos, y por tanto, al responder directamente a recomendaciones y a obligaciones específicas establecidas en diversos marcos normativos internacionales y a interpretaciones internacionales que se han hecho sobre estos temas, pues efectivamente existe una obligación directa para las autoridades de proteger de forma inmediata a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Y esta obligación de protección, esta obligación de establecimiento de políticas públicas coordinadas, efectivas, adecuadas y realizadas con debida diligencia, tiene que hacerse necesariamente a la luz de un marco de obligatoriedad, de un marco de vinculación para los diferentes órdenes y poderes del Estado. En este sentido, hemos buscado llegar de estos argumentos a la Suprema Corte de Justicia como criterios jurídicos que consideramos pueden robustecer y pueden fortalecer un mecanismo de protección como es la Declaratoria de Alerta de Género que ha resultado efectivo para visibilizar estos graves contextos de violencia contra las mujeres. En particular, debemos de recordar que esta es la primera experiencia de Declaratoria de Alerta de Género por agravio comparado y nos parece que estar en este momento, en este momento histórico para las mujeres en este país, en este momento en que la Suprema Corte de Justicia podrá garantizar los derechos humanos de las mujeres en materia de salud reproductiva, se debe necesariamente a la implementación adecuada por parte de las organizaciones de la sociedad civil de este mecanismo de protección. Como organizaciones de la sociedad civil tenemos el derecho de proteger y defender los derechos humanos de las mujeres y lo hacemos a través de este tipo de mecanismos de protección que están previstos en nuestra legislación y que responden a estas obligaciones internacionales del Estado. Es un mecanismo que además ha sido reconocido internacionalmente y que a nuestro parecer es una oportunidad también histórica para que se fortalece este mecanismo desde el punto de vista judicial. Sabemos que esta es una primera oportunidad de análisis de este mecanismo, es una primera aproximación jurídica desde la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, pero también entendemos que habrá oportunidad de que este mecanismo se analice a profundidad. Sabemos que se ha traído recientemente un caso relacionado con la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México que será una oportunidad muy pertinente por parte del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, para profundizar en la interpretación y conocimiento de este mecanismo. Desde las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, creemos que mañana debe de ser resuelta esta sentencia, pero sobre todo centrado en el elemento fundamental que se ha buscado combatir mediante este amparo, mediante esta estrategia de litigio que tiene que ver, insistiremos, con la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Veracruz. Será la oportunidad histórica para que se establezca con claridad cuál es el marco de obligaciones que existen para un poder como es el poder legislativo en materia de modificación y o derogación de marcos normativos que son discriminatorios y violentos contra las mujeres. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, siempre es grato escucharte por acá para seguir. Bueno, y quisiera pedir a los medios de comunicación que nos están sintonizando, que nos escriban sus preguntas, que también los invitamos a que se identifiquen. Por acá al finalizar vamos a estar, van a estar respondiendo todas las preguntas y dudas que tengan. Quiero dar paso a mi compañera Jacqueline Estrada, ella es integrante del colectivo Aquelarre, una de las organizaciones solicitantes de la alerta por agravio comparado. Bienvenida, Jackie. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí con todas ustedes. Bueno, pues ya lo han comentado quienes me han antecedido que estamos ante un suceso histórico. ¿Y por qué es un momento histórico? A mí me gustaría centrarme a hacer una genealogía también del movimiento y de lo que significa, lo que se va a discutir el día de mañana. Como bien sabemos, el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se someterá a votación mañana 29 de julio, pues tiene una gran deuda pendiente con las veracruzanas. Este es un proceso que nuestro estado inició desde 1984 y pues que cabe hacer mención y recalcar en el Tribunal por los Derechos Reproductivos en Amsterdam. A través de la lucha histórica que ha hecho el colectivo feminista de Jalapa y su representante, Montserrat Díaz, otra de las peticionarias. Años después, volvemos a 2008, donde la 61 legislatura, a través de un diputado, enviaba una iniciativa de reforma para modificar la constitución local para otorgarle derechos al no nacido. Desde ese entonces, las feministas, algunas que hoy solicitamos el amparo y, bueno, que también acompañamos el proceso de la alerta por agravio comparado, tales como el colectivo feminista de Jalapa y, bueno, el mismo colectivo Aquelarre hace, hemos estado ahí para que la reforma se detuviera y así fue, tanto que en 2010 se desechó esta iniciativa. Sin embargo, en 2016, como ya lo mencionaban, el exgobernador Javier Duarte enviaba otra iniciativa para modificar la constitución local y, a pesar de nuestros esfuerzos coordinados entre organizaciones sociales, académicas y aliadas en las instituciones desde una posición feminista para detenerla, enfrentamos la dolorosa noticia justamente un día como hoy, 28 de julio de 2016, cuando el Congreso del Estado aprobaba la reforma al artículo cuarto de la constitución estatal para establecer que quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, criminalizando así la interrupción del embarazo y demostrando que en nuestro Estado, en Veracruz, se imponía una visión moral y religiosa lejos de la laicidad. A pesar de ello, las veracruzanas hemos seguido pronunciándonos y ejerciendo nuestro derecho a la ciudadanía y negarnos a ser ciudadanas de segunda. Esta fue la visión que imperó en la segunda alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado, promovida por alrededor de ocho organizaciones. Es así que al no haber siendo atendidas las recomendaciones de esta segunda alerta, que es que fue que nos sumamos a respaldar el amparo 1191-2017. Y bueno, valga todo lo anterior para decir que desde qué colectivo aquelar renace a raíz de esta coyuntura sobre la discusión del derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Esta ha sido nuestra batalla y el de muchas mujeres que nos han antecedido y que ahora mujeres jóvenes y de todas las edades pues tenemos esta gran lucha. Y desde entonces hemos empleado de todas las vías formales e informales para que las veracruzadas accedan a maternidades elegidas. Desde 2015 a la fecha hemos acompañado cerca de 250 mujeres de entre 14 y 29 años que han decidido interrumpir sus embarazos. Deseamos que esto deje de ser tabú y que todas ellas tengan acceso a una interrupción legal en Veracruz. Lo que se discutirá mañana es una lucha que las veracruzanas dimos inicio 36 años atrás y no dejaremos que nuestros derechos se vulneren. Por el contrario, buscamos su progresividad. La autonomía del cuerpo de las mujeres y los derechos humanos de las veracruzanas no están a debate. Gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Un gusto escucharte y para seguir con esto, creo, les presento por acá a mi compañera Katia Esteves. Ella es integrante del colectivo, bueno, la organización Redegem, también una de las organizaciones integrantes del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Katia. Hola compañeras, ¿sí me escucho? Bueno, pues un saludo a todas, me da muchísimo gusto verlas, también un saludo a todas las personas que nos siguen, Oaxaca, México, San Luis Potosí, de todo el país y la verdad que es un gran aliento para todas las que estamos aquí empujando y luchando desde hace muchos años. Pues nosotras como Regedem y como Aquelarre y como católicas hemos estado como en esta lucha constante por los derechos humanos de las mujeres de las veracruzanas. Como bien lo dijo Jackie, desde hace muchos años que se reformó el artículo cuarto constitucional y que representó y representa aún una gran barrera para que las mujeres y las niñas puedan acceder a su salud sexual y reproductiva. Y también para que los prestadores de servicios de salud puedan brindar el servicio sin pues mitos, sin creencias, sin una doble moral y que no se apeguen a lo que ellos llaman objeción de conciencia, que ha sido también un obstáculo. Entonces, claro que cuando hablan de esta resolución de amparo, hablamos de un hecho histórico, como bien lo dijo Jackie, porque el día de mañana los ministros pueden garantizar que las niñas y las mujeres veracruzanas obtengan justicia. Todas aquellas que han sido encarceladas por el delito de aborto obtengan justicia. Pero también es importante mencionar que cuando nos referimos a este análisis que va a hacer la Suprema Corte de Justicia, tenemos que hablar de justicia social. ¿Por qué? Porque desde esta parte de justicia social, el acceso a la salud de las mujeres en Veracruz no es equitativo. Es decir, no podemos hablar de que existan las mismas condiciones para las mujeres que viven aquí, en la capital del estado, a las mujeres que vienen de zonas indígenas. En un estado tan extenso y tan multicultural como Veracruz, el acceso a la salud no es equitativo, no es igualitario. Las mujeres veracruzanas, sobre todo las niñas indígenas, enfrentan grandes barreras que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con el traslado, que tienen que ver con el recurso económico y la carga cultural para poder asistir a un centro de salud a solicitar la información o a pedir alguno de los servicios. En ese sentido, de verdad que el día de mañana todos vamos a estar atentas porque sí va a representar o esperemos que represente un gran cambio para aquellos que prestan los servicios de salud y que entonces la legislación veracruzana que ha contribuido a ser un obstáculo, más los prestadores de servicios de salud que han también obstaculizado una debida atención a las niñas y a las mujeres, pues puedan ahora sí, a través de un marco legislativo, estar obligados a brindar correctamente con perspectiva de género este servicio y estar obligados tal cual lo marca también la norma 046 que en caso de que exista una violación, ese caso es una urgencia médica. A esto también me refiero, ¿por qué? Porque tenemos que analizar nuestro contexto actual que tiene que ver, estamos pasando por una situación que nunca había sucedido en el país y en el mundo que es una crisis sanitaria y en este contexto de crisis sanitaria en la entidad veracruzana también se presentan obstáculos a las mujeres porque las unidades de salud ahora están enfocadas en atender esta pandemia y aquellos especialistas y médicos y enfermeras y los hospitales que estaban equipados para, ahora están resolviendo una situación de salud que si bien es importante, también deja de un lado a las mujeres y las niñas. Entonces nosotras que hemos hecho acompañamientos y que hemos dado información nos hemos encontrado también con casos en donde a las mujeres pues las refieren a otro lugar o las trasladan o tienen que dar muchísimas más vueltas para poder acceder a la atención o al centro de salud en donde antes era muchísimo más rápido y eficiente pues la prestación del servicio. Entonces justo creo que esta resolución va a cambiar muchas cosas porque es un momento en el que si las mujeres quedaron desprotegidas a causa de esta pandemia es una posibilidad para que las prestadoras de servicios de salud y los servicios de salud de todo el estado de Veracruz tengan en cuenta y estén preparados para poder seguir brindando el servicio a pesar de que esté este contexto muy difícil porque seguimos en números rojos. En ese sentido pues para nosotras ha sido la verdad es que una lucha incansable con todas las compañeras que están en esta rueda de prensa desde 2016 cuando se reforma el artículo cuarto empezamos muchas campañas informativas, empezamos talleres, empezamos a trabajar con prestadores de servicios de salud, con tomadoras de decisión, con funcionariado público para ir haciendo un poco conciencia, ir haciendo, brindar la información, sensibilizar y aún falta muchísimo camino. Realmente la propuesta del ministro Carrancá es muy certera en decir si hubo omisión legislativa porque el estado de Veracruzano no proporcionó el acceso a las mujeres a su salud reproductiva, no puso las condiciones y tampoco reformó su legislación. Y también es muy preciso al decir esta decisión de las mujeres de acceder a una interrupción legal del embarazo es una decisión de la esfera privada. Hasta antes de las 12 semanas las mujeres, esa decisión es una decisión personal y es una decisión muy consciente. Por eso él cuando menciona que una de las barreras es esta infantilización que hacen de las mujeres es porque la legislación veracruzana está considerando a las mujeres incapaces de tomar sus decisiones sobre su cuerpo y sobre su salud reproductiva. Y eso es lo que esperemos que mañana cambie. Entonces yo no me extiendo más para dar paso a las preguntas y pues ojalá esperamos contar con el apoyo de todo el país, de todas las compañeras que nos están siguiendo ahorita. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias querida Katia. Pues igual reiterarles que por acá pueden escribirnos preguntas, comentarles que a lo largo de estos días estuvo circulando una petición en las redes sociales la cual hasta el día de hoy lleva más de 1.500 firmas nacionales, internacionales, comentarles que países como Chile, Colombia, Haití, Túnez, Siria, Pakistán, Sri Lanka, Argelia, Canadá, están uniéndose a estas firmas. Y bueno, claro, en todas las actitudes que conforman México, compañeras han estado uniéndose a esta petición. Por ahí quiero darle la palabra un poco a Rodolfo Domínguez para que igual nos platiques un poquito más de esta petición que subimos, bueno, que compartieron otras compañeras de otros estados de la República en torno a todo este tema. Muchas gracias. Pues efectivamente, como parte de las acciones de respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta resolución que se está presentando y haciéndose pública para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, se ha buscado obtener el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y compañeras y compañeros que han mostrado su apoyo a esta resolución histórica mediante diversas cartas de respaldo que se han presentado y se han distribuido a nivel nacional e internacional, que han evidenciado también una amplia disposición, un amplio apoyo de diversos sectores de la sociedad para esta resolución histórica que se está presentando. Tenemos diferentes cartas que se han circulado en donde más de 1.500 personas de diferentes sectores, defensoras de la sociedad civil, académicas, académicos, madres de familia, madres de víctimas de violencia sexual, madres de víctimas de desaparición, de feminicidio, estudiantes, defensoras de derechos humanos, consultoras, funcionarias públicas, diputadas, diputados, se han sumado a esta petición de respaldo a la argumentación que ha plasmado la Suprema Corte de Justicia para garantizar los derechos de las mujeres. Tenemos más de 175 organizaciones mexicanas que se están sumando activamente a este apoyo institucional para la Suprema Corte de Justicia y efectivamente también hemos podido obtener el respaldo internacional de muchas organizaciones y de muchas personas de primera importancia en el sector internacional de defensa de los derechos de las mujeres que también reconocen la importancia de este momento y son cartas que serán entregadas el día de hoy directamente a la Suprema Corte de Justicia dirigidas a las ministras y a los ministros de la primera sala donde fundamentalmente se reconoce la importancia de los criterios que se están estableciendo para determinar la obligatoriedad de modificación de marcos normativos por parte del Congreso del Estado de Veracruz se reconoce la importancia de los criterios que se están señalando en materia de interrupción legal del embarazo la visión de la Suprema Corte de Justicia de dejar de recriminalizar a las mujeres de garantizar los derechos de las mujeres desde un enfoque de no discriminación de no violencia de respeto y garantía de los derechos a la salud a la dignidad de las mujeres me gustaría resaltar que entre las personas firmantes y organizaciones firmantes se encuentran la Federación Internacional de Derechos Humanos que es una de las redes internacionales más viejas con casi 100 años de existencia y que conglomera a más de 200 organizaciones a nivel internacional organizaciones como Open Asia que trabaja en Afganistán, en Tartikistán, en Irán tenemos al Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos Humanos de las Mujeres que también concentra a una gran diversidad de organizaciones regionales en defensa de los derechos de las mujeres tenemos al Payman Trust una de las organizaciones más importantes de Pakistán que ha trabajado en el rescate de mujeres víctimas de violencia en situaciones de extremismos tenemos organizaciones de Sri Lanka como la Asociación de Mujeres Afectadas por la Guerra tenemos organizaciones como Amnistía Internacional en Túnez tenemos organizaciones en Finlandia, en Francia, en Inglaterra que se están sumando con una voz activa en participar en este momento en que México podrá garantizar estos derechos esto quiere decir que tenemos también muchos ojos internacionales que van a estar pendientes de este momento histórico de la resolución que pueda ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia enhorabuena, agradecemos el apoyo que hemos tenido y el respaldo que hemos tenido para esta acción y como decimos va a ser presentada el día de hoy formalmente ante la Suprema Corte de Justicia para evidenciar este respaldo nacional e internacional Muchas gracias Rodolfo Pues bueno, acá tenemos una pregunta Melissa Díaz pregunta que en caso de que lo resuelva la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en contra es la última instancia por ahí no sé quién quiera tomar la palabra Adelante Patti Sí, por supuesto para el Estado mexicano será la última instancia dentro del territorio nacional es la última instancia por supuesto después del territorio nacional si se considera que no se han protegido adecuadamente los derechos humanos está la posibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Por acá tenemos otra pregunta Juan Villalobos en Nuevo León se reformó también a ver, vamos a regresar por acá Rodolfo para dar respuesta al anterior ¿No? Bueno, seguimos con Juan nos pregunta que algunos en Nuevo León se reformó también la Constitución local para garantizar la vida desde la concepción un diputado interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el estatus de este amparo? Bueno, es de Nuevo León ahora no tendríamos el dato pero igual por acá los puedes escribir en breve y más en corto y podemos dar más información por acá también por acá también nos están escribiendo reitero desde Cuba están compañeras de Guerrero invitamos a los medios de comunicación a que se sumen a las preguntas y se identifiquen por acá y bueno, no sé si alguno de nuestros compañeros compañeras que están por acá quieran agregar algo más antes de ir cerrando esta rueda de prensa virtual Adelante Rodolfo Yo nada más quería comentar también dando seguimiento a la anterior pregunta y a lo que ha respondido Patti Bedoya queremos entender también en qué contexto nos encontramos frente a esta determinación recordemos que este año en el mes de septiembre el Estado mexicano va a ser va a ser vuelto a va a ser analizado y revisado por el Comité CEDAO un mecanismo internacional de evaluación del Estado mexicano en materia de cumplimiento de obligaciones del Estado para erradicar la discriminación en contra de las mujeres y será fundamental la determinación que dé esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos dos periodos con recomendaciones específicas en la materia en el 2012 y en el 2018 donde se han hecho recomendaciones específicas al Estado mexicano para que homologue el marco nacional en materia de aborto para garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este caso también la determinación que se haga el día de mañana será fundamental respecto de este proceso de seguimiento y evaluación del Estado mexicano y evidentemente confiamos que será una resolución positiva como se ha presentado en el proyecto presentado por el ministro Carranca que servirá también para colocar y posicionar a México frente a este comité como un Estado que reconoce, protege y garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Yo quiero decir que para nosotras va a ser muy importante que mañana se apruebe este proyecto sea una sentencia que va a ser muy importante para la salud reproductiva de las mujeres y como católica por el derecho a decidir quiero decirles que nosotras respetamos y hemos luchado por el respeto al derecho al Estado laico a que se garanticen todas las libertades pero sobre todo que se garanticen los derechos de las mujeres y quiero decirles que las encuestas diversas encuestas de opinión que hacemos católicos a la feligresía católica en este caso nuestro país es más del 80% es católico más del 90% de los entrevistados dicen que las legislaciones que despenalizan no obligan a nadie a abortar y eso es muy importante porque después se generan mitos falsedades porque lo que hacen estos marcos normativos es no generar mayor discriminación y criminalización de las mujeres nosotras si llegamos a este momento es porque como ya acompañaron ya lo dijeron las compañeras de Veracruz los diferentes colectivos ellas han acompañado y todas nosotras a las mujeres mujeres niñas violadas que se les obliga embarazos forzados y esto fue un elemento fundamental para este que hoy estemos discutiendo aquí y pedir el agravio comparado entonces nos parece importante que no confundamos que los diputados tomen conciencia de su obligación de garantizar los derechos de las mujeres no pueden seguir anteponiendo sus ideas religiosas por encima de la vida de las mujeres hablan mucho de la vida pero siempre estamos solas las mujeres en estas situaciones no veo a nadie nunca veo a los diputados no veo a muchas organizaciones que nunca están en la vida y en los dilemas que se enfrentan las mujeres que han estado en situaciones de injusticias de impunidad y en este caso de falta de acceso a los servicios legales nosotras luchamos por mejorar la calidad de vida cuando a veces nos preguntamos por qué México no logra disminuir la violencia contra las mujeres porque cada vez hay mayor violencia es porque el Estado no ha roto no ha podido avanzar contra esos estereotipos de género que consideran a las mujeres incapacitadas para poder determinar su vida y si no somos capaces las mujeres en México de decidir nuestra vida y nuestros cuerpos entonces ¿de qué somos derecho? ¿de a qué nos pertenece? por eso es muy importante porque yo mañana tienen los ministros de la corte la oportunidad de hacer cambios que transformen una cultura machista misógina que no ha abonado nada las mujeres católicas siguen abortando los más de 200 mil abortos que ha habido es más desde el 2007 en la Ciudad de México no pasó nada sociedad no pasa nada lo que sí pasa es que disminuyen las muertes maternas o abortos clandestinos les estamos garantizando la vida de las mujeres se los decimos nosotras respetemos la libertad de las mujeres y su conciencia las mujeres tratémonos trátenos como mujeres adultas sujetas de derecho no nos traten como cosas como máquinas reproductoras es tiempo de cambiar y ese es el llamado que hacemos nosotras las amparistas las que hemos luchado porque cambie esa sociedad no solo somos nosotras nosotras somos unas más de todas las movimientos de feministas de años de todos los movimientos de todos los grupos que realmente quieren un cambio verdadero no hipócrita no simulando que estamos cambiando para quedar igual tenemos por acá una pregunta de Héctor González de Eureka Medios en caso de aprobarse y reformarse la ley ¿cómo podría impactar en los casos de mujeres que se encuentran recluidas en penales acusadas de homicidio por haber interrumpido su embarazo o haber experimentado un aborto espontáneo? ¿Quién quiere contestarla por acá? Adelante Pati va a repercutir por supuesto de manera positiva de manera positiva porque debemos de entender que en materia penal hay un principio general del derecho que toda ley que se aprueba y que puede ser en beneficio del sentenciado en beneficio de la persona que está purgando una pena y además como en este caso una pena que es a todas luces violatoria de derechos humanos puede de manera retroactiva otorgársele ese beneficio en materia de derechos humanos para el efecto de que pueda en un momento determinado pues resolver su situación su situación legal y sobre todo su situación de privación de la libertad recordemos que en materia de derechos humanos y en términos del procedimiento penal se puede se puede dar esta posibilidad en tanto esta ley sea beneficiaria y protectora de los derechos humanos de quien esté purgando una pena ¿hay más que agonar por ahí esta pregunta respuesta? Bueno, tenemos otra por acá Selene Garrido si la corte actuara en favor de las mujeres ¿cuáles serían las acciones siguientes para garantizar la ampliación y respeto a nuestros derechos? Adelante Pues por supuesto la política pública una vez una vez que se ha reformado el código penal y una vez que se ha se han establecido se ha establecido la posibilidad de la interrupción del embarazo hacia las 12 semanas sin que exista una causal o una excusa de parte de las mujeres pues por supuesto se debe de implementar la política pública que refuerce el marco legal es decir hay que darle la puerta de acceso como en el caso de Ciudad de México donde se establece la clínica donde las mujeres pueden ¿verdad? a ir a hacer valer su derecho a la interrupción del embarazo con todas las garantías de salud pública que se requieren por supuesto una vez que se reforma la ley debe de garantizarse el acceso a esto que garantiza la ley a través de la política pública que debe de formalizar en este caso el poder ejecutivo de Veracruz a través de la Secretaría de Estado Por acá Jessica Murillo de Noticieros Televisa de ser aprobadas aprobado el proyecto del ministro Carranca el resto de los congresos locales se verán obligados a reformar sus leyes en el mismo sentido por ahí preguntan Adelante Esmeralda Bueno es una pregunta que estaba queriendo que hicieran ¿no? Lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia está diciendo es que desde el 81 y desde el 98 las legislaturas de los estados tuvieron que armonizar el delito de aborto para estar de acuerdo a los estándares internacionales la respuesta sería por supuesto que se abre esa posibilidad ¿alguien más? Pasamos a la siguiente Abigail Montoya de TV Azteca ¿tienen estimaciones de mujeres consignadas por interrupción del embarazo en el estado de Veracruz? Adelante Esmeralda Bueno con independencia de lo que mis compañeras que estuvieron surtiendo elementos para la solicitud de declaratoria y lo que está consignado en el informe hasta el momento en que fue emitido por el grupo de expertas del GIM tengo que decir que hay una parte muy importante y engañosa justo del tema del aborto y es que las mujeres en Veracruz no están realmente recluidas por el tema de un aborto recordemos que la pena que tiene consignada zona de reeducación realmente hay muchas mujeres que han cursado procesos penales embestidas o disfrazadas por homicidios ¿no? por homicidios calificados que sería la clasificación jurídica adecuada por mencionarlo y de eso se ha dado cuenta en diferentes momentos incluso el propio juez que resolvió el amparo 1191 ha tenido también amparos que se han llevado desde organizaciones de la sociedad civil también sobre temas que tienen que ver con esta situación las mujeres en Veracruz por eso han sido doblemente lastimadas no solamente han sido acusadas de aborto sino también de homicidio calificado porque justo es lo que hace este tipo penal Muchísimas gracias Esmeralda Yo quiero decir algo que hay que considerar también es que en la Ciudad de México ha habido más de 200 mil abortos desde que se despenalizó en el 2007 en todo el país más del 20% vienen del Estado de México y de Veracruz vienen han venido 500 más mujeres un poco más de 500 mujeres a interrumpir el embarazo ¿Qué significa esto? Que si se logra que la Suprema Corte apruebe la sentencia como obliga al Congreso a modificar estos artículos que generan discriminación las mujeres van a tener que ser atendidas en su Estado y es importante saber que es por su salud es muy importante porque las mujeres mueren y es muy importante que las mujeres porque las que lo interrumpen la mayoría muchas mujeres son de bajos recursos sin embargo vienen a la capital porque se les dé el acceso al aborto legal entonces nos parece que los Estados que se llaman democráticos deben de generar las garantías de mayor protección y si así lo establece la Suprema Corte Veracruz sería un Estado que esté garantizando esos derechos a las mujeres muchas gracias Luz pues bueno les agradecemos a todas y todos los por acá Patti por favor adelante nada más nada más es como el llamado decirles que esta esta sentencia puede romper el cerco de impunidad que se encuentra y que es como un cáncer en todo el país en materia de violencia en contra de las mujeres la impunidad es algo que debemos de combatir y que lo podemos combatir a través de marcos jurídicos garantistas de los derechos humanos y que podemos combatir además con políticas públicas reales y que podemos combatir sobre todo con tomadores de decisiones que basen esas decisiones en la ética pública la ética pública no es otra cosa hoy que el respeto irrestricto a los derechos humanos eso es todo muchísimas gracias querida pati pues acá nos están preguntando sobre las acciones que está cuáles son las acciones que vamos a estar llevando a lo largo del día de hoy mañana los invitamos a sumarse al pañuelazo virtual que se está convocando para el día de mañana desde días anteriores hemos estado invitando a sumarse con videos de apoyo a nuestras compañeras del estado y de otros estados de la república mexicana y de igual manera agradecemos a las compañeras de las instancias internacionales que se han sumado a este llamado y bueno reiterarles que a lo largo del día de hoy y mañana vamos a estar también viendo una participación todas en twitter con diversos hashtag y pues por el momento les agradecemos reiteradamente a los medios de comunicación su asistencia por acá adelante ahorita me acaban de dar el dato que han sido 24 casos en los últimos tres años ¿te escuchamos Luz? si no me escuchan son 24 casos en los últimos tres años que se han condenado a las mujeres entonces es muy importante porque bueno esa información habría que revisar porque ese es un trabajo que la alerta de género pidió es una de las recomendaciones al poder judicial de Veracruz revisar los casos que se han criminalizado a las mujeres y hasta ahorita el informe no lo tenemos es muy importante eso es parte de la alerta ahorita este amparo se enfocó a la omisión legislativa pero el agravio comparado y las recomendaciones fue para el ejecutivo y también para el poder judicial entonces esto va a ser muy muy importante para la salud reproductiva de las mujeres y para tener datos claros de cuál es la situación de las mujeres que se encuentran recluidas por el tema del aborto por acá nos están llegando preguntas Viridiana Reyes de Vanguardia Veracruz de existir resistencia por parte del Congreso de Veracruz para aprobar el aborto legal ¿qué seguiría? ¿cuál sería el acto a seguir? ¿cuál sería bueno a mí me parece Pati adelante adelante luz y luego sigo todo el caminar ¿se me escuchan? todo el caminar que hay que llegar para que se haga se aplique en las políticas públicas porque a mí me parece que estamos hablando las compañeras narran la lucha lleva 36 años muchos años para lograr que hoy estemos hablando de la salud reproductiva y de este derecho en Veracruz pero en los últimos cuatro años se ha hecho todo un litigio donde la última instancia ahorita es la Suprema Corte o sea aquí el poder legislativo estaría obligado porque está obligado por sus obligaciones entonces ya no estamos ahorita ellos están obligados yo más bien pienso en que vamos a estar reformando si así lo determina la Suprema Corte de Justicia de esta nación bueno además me parece que pues es una sentencia de la Corte es algo que se debe de cumplir se le tiene que dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte estaríamos ante un incumplimiento el incumplimiento de una sentencia de un ordenamiento judicial pues en algunos estados y si mal no recuerdo en el Código Penal Federal es un delito de hecho no no cumplir con una sentencia jurisdiccional por otro lado pues bueno también se encuentran procedimientos administrativos como el juicio político para quienes incumplen gravemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sumado a ello con una resolución de la Corte que dice que si los están incumpliendo que si están incumpliendo con esa con esa con ese con ese mandato constitucional y bueno esto sería un procedimiento que se tendría que hacer ante el Congreso de la Unión procedimientos al interior en contra de la posibilidad de que los diputados del Congreso de Veracruz no quisieran cumplir con la sentencia de la Suprema todavía los hay pero yo creo que pues incluso el mayor sería el pues este la condena social porque ya no ya no podría ya no podría ser recordemos que la esencia del legislador como lo decía en mi primera intervención es cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por lo tanto y máxime cuando ya se agotó un procedimiento donde a lo mejor ellos tuvieron dudas verdad pero ya se agotó un procedimiento donde les está diciendo el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia de que en efecto dejaron de cumplir a esta constitución y a estos tratados internacionales y que deben de hacerlo este cumpliendo ese deber ético y esa protesta que hicieron al momento de este ocupar el cargo muchas gracias querida Patti pues creo que por acá son todas las preguntas les agradecemos a todas y bueno por acá nos está llegando justamente Norega Morelos de Alcalor Político todo este procedimiento también garantiza los derechos de las mujeres indígenas pues existe aún muchas comunidades que siguen costumbres y tradiciones adelante si deben de garantizar de hecho ese es el esta este marco del acceso al aborto legal es para todas las mujeres en Veracruz de hecho el informe que se hizo de la alerta de género habla de las condiciones de marginación de las mujeres también en este caso indígenas que es un estado de un estado que tiene también un número importante de mujeres indígenas y también un estado en situación de pobreza lo importante aquí es que es una ley en este caso lo que se está proponiendo porque no solamente de si es un cambio al tema legislativo sino también a las políticas públicas es para que garantice a todas las mujeres en Veracruz su salud reproductiva y cuando se eleva un derecho para el efecto de poder abrir todas las puertas de las libertades en materia de derechos humanos no significa que sea una obligación eso es algo muy importante se abre el derecho se eleva el derecho y cada mujer cada mujer en la pluralidad de mujeres que existe en este país en esa pluralidad ideológica en esa pluralidad de dogma de fe en esa pluralidad étnica etcétera podrá ocupar o no ocupar el derecho está lo que se está protegiendo al elevar este derecho a la libre es simple y llanamente la libre determinación de las mujeres las mujeres decidirán sobre su cuerpo y sobre su vida que se dé la posibilidad de la interrupción legal del embarazo no significa que todas las mujeres accedan a este derecho si no lo quieren hacer cada una podrá decidir por su cuerpo y por su vida esa es la máxima al elevar el derecho la máxima es que cada mujer podamos decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestra vida y sobre nuestras maternidades al final del día quien no lo considere así quien considere de otra manera quien tenga un dogma de fe diferente o lo perciba de una manera diferente también tiene la posibilidad de no acceder al derecho si no lo quiere esa es la máxima de la libertad que es lo que buscamos proteger justamente una última pregunta por acá Nora Bucio nos pregunta que se ha incrementado la violencia sexual en Veracruz y cuáles son las cifras que sustenta este amparo es la última pregunta por acá quien quien contesta a ver lo que sustentó este amparo estoy hablando del del 2016 porque es el o sea nosotros se metió y el el informe es el que da cuenta de 400 casos de niñas menores de edad que no accedieron al aborto legal por violación entonces ahorita más bien es el dato que quedó en el informe pero la Suprema Corte debe de tener los últimos datos porque al final se tiene que llegar de la última información ahorita te preciso el dato pero el dato por el cual este que es mucho mayor de estos 400 pero se pudo documentar que 400 menores de edad violadas no accedieron al aborto legal y eso es muy importante porque esto no ha cambiado en el estado bueno pues hasta acá todas las preguntas queremos agradecer y reiterar que mañana hoy y mañana tenemos diversas acciones las invitamos a tagar a Católicas por el Derecho de Siguir a la María Verde MX a Mexfam con el hashtag tiempo de garantizar y corte por los derechos invitamos a mañana reiteramos la invitación a sumarse a este pañuelazo virtual estaremos recibiendo sus fotografías y videos en las diversas colectivas que cuentan con redes sociales sin más por el momento quiero agradecer a los medios de comunicación que nos estuvieron acompañando esta mañana de miércoles en martes y pues bueno les agradecemos muchísimo a nuestros participantes y bueno reiterando que en Veracruz será ley muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos que tengan un excelente día hasta luego hasta luego